Vale, tenéis que pelearos con los ingredientes. ¿Tomate? A ver. La voy a liar. Oh, oh. ¿Qué haces? Se me ha atacado el pie. ¡Han chotado! ¿Qué plato es? La ganadora es... Vamos a ver. Hola, Skitties. Tengo una invitada especial en el video especial de hoy. Que se llama... ¡Erica! Está muy sorda esta. ¡Erica! Se ha caído aquí, madre. ¡Erica! Vale, bueno, tus invitadas también les queríamos hacer una intro divertida, pero ha salido un poco mal, ¿no? Sí. Bueno, igual, ¿por qué? ¿Por qué se esconde? Bueno, chicas, ¿qué voy a hacer hoy? Pues tenemos aquí 15 ingredientes que no sabemos cuáles son, porque él os ha elegido. Nuestra querida Vicky. Y nosotras dos vamos a elegir 5 ingredientes. Y tenemos que hacer un plato principal con esos ingredientes. Y Valeria va a ser el ajo, ¿eh? Voy a ser el ajo y voy a decir, pues, mira, esa receta no es que esté saliendo muy bien. Y después lo voy a probar y vamos a ver quién es la ganadora. Claro. ¿Cuánto de receta, Daniela? ¿Dónde pueden conseguir ese reloj? En la receta.com. Con mi diario especial y muchas cosas más. Con la Glitter Box. Que vienen todas estas cosas en la Glitter Box, porque es un reloj super, super chulo. ¿Has puesto el filtro de purpurina y lo hacen así? Eso luego lo editan. ¡Ah! Luego yo si te quiero te puedo poner a cámara lenta. Cámara lenta, habla. Mira, mira. Y ahora te voy a poner una voz de monstruo. Hola, soy Valeria. Venga, ¿vamos a empezar el video? Sí. Vale, venga. Primero. No, no, primero la persona que me ha invitado. ¡Mayonesa! Oh, no. Frenería, ferno. Flan. Yo lo he oído. Vamos a ver. ¡Garbazos! Esta receta se está saliendo un poco raro. ¡Pan! ¡Jamón! ¡Tomate! ¡Tomate! No sé cómo van a montar. Estas son unas recetas con lo que le está saliendo. ¡Arroz! ¡Garbazos con tomate, mayonesa y queso! ¡Garbazos con tomate! A mí no me gusta mucho. Bueno, huevo. Huevo y queso, voy a hacer una tortilla. A ver de lo que me sale. Veo que no... Aceitura. Vamos a ver qué es lo que hay aquí, ¿vale? Y de aquí solo podéis elegir dos. Y sobra uno que lo podéis compartir. Espinacas. Lechuga. Yogurro. Bacon, yo quiero ver. Y pipas. Vale, tenéis que pelearos con los ingredientes. ¡Oh, oh! Se me ha atacado el pie. ¡Ah! Que le tocan las espinacas, piedra, papel o tigra. Que piedra le toca. Una, dos y tres. ¡Ah! Las espinacas para Daniel. Vale, ahora quién quiere el bacon. ¡Yo, yo, yo, yo! Una, dos y tres. ¡Ah! ¡He perdido! ¡Me toca más! Y ahora pipas. Una, dos y tres. ¿Has perdido, Dani? Y luego yo me quedo con esos dos. Y tú con el chujón. ¿Qué te ha tocado? ¿Lechuga? Ya, espera. Pipas, pero se elimina, ¿vale? Se elimina, no. Tenemos que compartirla en la cosa. Bueno, compartirla. Amor. Madre mía. Amor. Que está liando de ingredientes. Bueno, los ingredientes de Daniela. Vamos a hacer unos canapés. Lo que tenemos ahí en queso, tomate, espinaca, mayonesa, huevos, bacon, garbanzos. Yo creo que a Daniela se le va a cubrir un plato estrella Michelin. Y ahora Erika tiene aceitunitas, yogur, plan, canapés como para hacer una tapita como ella, jamón, hummus, arroz y ensalada. Está complicada la cosa, ¿eh? Vale, yo ya sé qué voy a hacer. ¡Uh, uh! ¡Qué guay! ¿Qué haces? Daniela, chef. ¡Aquí, tía, y salto! Acabamos de empezar el vídeo, no te flipes. ¡Uh! Esto tiene buena pinta. Claro. Ya la lío. Es que raro que yo no la lío. ¿Te haces huevos flipas, Daniela? ¿Qué? ¿Con huevos? No, 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 no tiene huevos. Yo no lo voy a copiar, además. No te voy a copiar porque no tienes huevos. Es que no tengo ni huevos ni... Ni gallinas. Voy a abrir. ¿Abería el galón? Ya la estoy liando. Claro. A mí no me gusta la arena galón. La voy a liar. Encima lo quieres a tener cerca de mí. Es que ya la estoy liando. Creo que te salta aceite, Daniela, ¿eh, Dani? Ay, ay, que salta, Valeria. Vale. A ver. ¡Uh! ¿La decoración cuenta? Claro. Las manos las tengo limpiando. Dani, ¿no me hago un tenedor? Tiene muy buena pinta esa cosa. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. ¡Uh! Dani, es que tienes que poner un poquito en un huevontero. Uy, ¿qué te ha pasado ahí? Haciendo trampa. Yo no. Mi plato sí mejor. ¡Uff! Este es el que voy a poner. ¡Guau! ¡Qué rico! Dani prueba sus propias... Pero tienes que decorarlo, Dani. Y tú también, ¿no? Yo lo estoy decorando. A ver, ¿qué ha hecho Daniela? ¡Mmm! ¡Mmm! Chicas, vamos a seguir terminando el plato y ahora vemos la decoración. Y vota Valeria, ¿vale? No, vale. A Erika no le gusta porque ha puesto muchas cinturones que está haciendo. Comiéndose las. Y dándolas a la boca, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Ve! Bueno, Valeria, ahora están a punto de llegar los dos platos. Primero empezaremos con el de Erika. A ver, ¿qué tal, Erika? Erika viene con su plato estrella. A ver, ¿qué tal? Primeramente he cogido unos canapécitos y le he echado un poquito de hummus en cada uno. Luego le he puesto una aceitunita negra encima de cada uno y lo he decorado con un poquito de lechuga. Voy a ir probando. Finalmente lo decoré con un poquito de ensalada, con un poquito de orégano por encima de los canapés y aceituras. Bueno, Valeria, es el momento de probar el canapé. A ver, ¿qué tal? Está bueno, pero no sé, noto que le has puesto un poco demasiado de esta salsita blanca. Esa es la base del plato, Valeria. Eso es lo importante que hay ahí. Te doy un... un 7. Lo siento, pero esto va a ser un 6. Vale, bueno, pues lo tiramos el plato. Lo siento. Y entra Daniela Jard. Cha, 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 cha. A ver, ¿qué tal? ¿Está probando los ingredientes 1 a 1, Daniela? Pues la presentación ha sido muy... Ha sido muy graciosa. Y el plato venía muy bien decorado. Y le voy a dar un 8. Valeria, entonces la presentación del plato, un 8, ¿no? Sí. Y el sabor, los ingredientes... Que me ha gustado mucho más. Le voy a dar un 9. O sea, tenemos claro ganadora, ¿no? Como el agua. ¿Como el agua? Claro, como el agua. Mira que se lo sigue bien. Y Valeria continúa comiéndose su canapé. Como un perro. Bueno, Valeria, ¿quién es la ganadora? La ganadora es... ¡Dáñela! ¡Bien! ¿Cuál es el castigo, Valeria? Érica va a tener un castigo que lo va a disfrutar con la vida, la verdad. Oye, Valeria, ¿y cuál es el castigo? Bueno, espérate, que ya voy a por él. En un... Bueno, Valeria, este es el castigo, ¿no? 24 horas, Juan. Sí, a mesas, gemelas. Lo veréis próximamente en el canal. Sí, sí, sí. Si lo queréis ver, dadle a like y suscribíos. ¡Adiós, Miss Cuties! ¡Besitos! ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Que somos una persona! ¡Cuidado! 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 ¡Chao! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Esta mano fuera! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, acabas de lear! ¡Di, si anujo me jomba! ¡Dani! ¡Dani, la!